La trayectoria de Igor todavía sostiene vientos de 75 millas por hora, se desplaza hacia el noroeste a razón de 28 millas por hora. Pero bueno, por aquí tenemos la tormenta tropical Julia con vientos de 46 millas por hora. Esto no representa peligro alguno, lo que sigue a las fuertes lluvias, señores, se hacen sentir en todo el sureste de Texas. Afortunadamente, lo que es el centro, todo el noreste del país disfrutando de este anticiclón, a pesar de que ya hacia el norte estamos hablando y en medio oeste de temperaturas que durante las próximas horas se van a sentir, señores, 15 grados por debajo de lo normal, a diferencia del noroeste. Tenemos fuertes lluvias desde porciones Phoenix, Arizona, justamente hacia Nuevo México. Condiciones muy placenteras para ustedes nuevamente sobre California, así que tenemos aviso y alertas de fuerte brisa hacia el noroeste. Por aquí tenemos un sistema frontal que es lo que va a estar generando este descenso de temperaturas durante las próximas horas, mientras mínimas temperaturas esta noche todavía nos quedamos en el rango de los 70 grados hacia el sur del país. Seguimos con mucho calor aquí en Miami, en los 80 grados. Notamos Buffalo, justamente en New York, 55, pero nada en comparación con 47 grados. 60 grados en el país, así que si va a viajar, ya sabe que tiene que abrigarse. Nada en comparación en el noroeste, señores, ya temperaturas que no se comparan nada a las del sur del país. Fuera de eso, para el día de mañana tenemos casi casi sobrepasando el rango de los 90 grados. Para ustedes, sobre el sur de Texas, Chicago con 88 y Seattle con 65 grados, al igual que ustedes en Los Ángeles con 68. Es todo en el tiempo. Continuamos con más de Primer Impacto.